Marixa Vargas, quien asegura que trabajó como voluntaria por más de 30 años en la Cruz Roja nicaragüense, denunció que dicha institución la expulsó en el año 2017, tras denunciar que los fondos de Cruz Roja estaban siendo malversados. Vargas alegó que se desempeñó como jefe nacional de socorristas. Que nunca hubo transparencia y en donde yo señalaba con diferentes informes, informes que se le enviaba en su momento al Consejo Nacional, al Secretario Nacional, para que Manfredo José Pastora Colindres, en su momento como director, pues rindiera todo lo concerniente a cómo se estaban utilizando estos recursos y que presentara al Consejo Nacional las debidas pruebas, válidas, soportadas, fehacientes de todo lo que se estaba ingresando y de la manera que se estaba gastando, de lo cual eso nunca se presentó. Por su lado, Aúner García, director general de la Cruz Roja nicaragüense, afirmó que ellos tienen informes sobre cada movimiento de los fondos y que Marixa Vargas ha montado una campaña de desprestigio desde el año 2017. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la expulsión de esta señora? Particularmente se basa en la violación a nuestro estatuto de Cruz Roja nicaragüense. Como saben, todas las instituciones tienen normas, tienen reglas, y en nuestro caso nuestro estatuto clasifica un sinnúmero de falta y ella cometió muchas faltas, muchas agravantes que quisiera también ahondar y explicarles a ustedes. También la violación a nuestro código de conducta. Nosotros, como saben, somos una organización sin fines de lucro y somos parte de un movimiento internacional. La Cruz Roja es parte de un movimiento internacional en todo el mundo y hay un código de conducta que nos rige a nosotros y ella también violó este código de conducta en el amparo de su cargo como jefa general del cuerpo socorrista. Quisiera mencionarles que parte, una de las principales razones de su expulsión de esta señora es ante falta de rendiciones de cuenta, particularmente de algunos cheques, y faltante en nuestro almacén, nuestra bodega central. En su momento nosotros hicimos ver todo esto a Marixa y a su jefatura y nosotros tenemos evidencia de todo esto, de los asuntos no rendidos financieramente. Y luego hoy empezó toda una campaña de desprestigio en contra de las autoridades de Cruz Roja nicaragüense, particularmente en contra del Consejo Nacional, particularmente en contra de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de ese momento, porque ahora es una nueva junta electiva, y también en contra del director general de ese momento. Quiero decirles que en cuanto a auditoría, todos nuestros estados financieros son auditables, nosotros cada año como mandata de nuestro estatuto realizamos auditorías y por eso acá sin ningún problema las mostramos, porque nuestro estatuto dice que debemos buscar firma externa, aunque tenemos una oficina de auditoría interna, pero cada año debemos buscar una firma externa que avale todo el movimiento de nuestras finanzas y sobre todo que dé certeza al uso que se le da a los recursos que tiene la organización en bien de la población nicaragüense y de la estructura misma de la organización. Noticias 12, Teresa Reyes.